Hola que tal amigos, aquí de nuevo con un video para ustedes Hoy día vamos a hablar sobre las miras telescópicas de nuevo porque me están echando muchas preguntas donde la gente me pregunta o me dice mira tengo tal rifle y que mira piensa usted que es mejor para ese rifle Bueno, aquí vamos a hablar sobre dos rifles que son bien comunes el rifle de resorte y el rifle que es en parte PSP los rifles que son de resorte para la mayoría son más difíciles de disparar precisamente tienen una acción que usa un resorte de gas o de resorte de fierro y el cañón se quiebra aquí y no todo el tiempo ese cañón vuelve a su mismo lugar Si hay algunos que son bien precisas y pueden disparar bien precisos hasta cierta distancia pero casi la mayoría no les ganan la precisión a un PSP entonces por ejemplo este rifle que es un modelo 95, un ATSAM modelo 95 en calibre 25 viene con esta mira incluido una mira 3x9x32, esto significa que tiene un aumento de 3 a 9 y aquí adelante es 32 milímetros muy buena mira, no más es una cruz, no tiene los puntitos, no tiene nada más una cruz, una mira bien básica, pero eso es lo que realmente ocupa este tipo de rifles una mira bien básica, algo durable y no necesita tremenda mira y esto que lo otro claro, va a ver todo mejor, eso sí, pero no significa que va a ser más preciso este tipo de rifles de PSP, ahora esta usa pipetes aquí para darle su energía hay otros que tienen aquí un tanque que básicamente se puede llenar con aire comprimido que es el PSP, pero básicamente son los dos iguales ahora usted se va a dar cuenta aquí que tiene un cañón fijo de un punto al otro entonces este cañón nunca se mueve y por lo tanto este rifle es mucho más preciso que esto uno por el sistema que usa, usando PSP o pipetes no más es para apretar el gatillo hay un martillo que pega la válvula y ya entonces no hay tremendas vibraciones en este rifle y más encima del cañón se queda fijo entonces todo eso ayuda a hacer el rifle más preciso este rifle tiene un alcance de 50 metros más que nada por la cantidad de energía que tiene no tiene una tremenda cantidad de energía no dispara un postón de calibre 22 a 1000 pies por segundo lo dispara a como 750 pies por segundo entonces tiene de más potencia para matar ardillas y pájaros hasta 50 metros hasta 50 metros en la cruz tiene puntitos entonces eso me ayuda para ver a dónde pega el postón a más larga distancia también tiene que se puede iluminar la cruz rojo-verde entonces no es una mala mira y un poquito mejor la ventaja más grande que tiene esta mira es que tiene los puntitos ehm y es el tipo de mira que necesito para este rifle pero que comprar una tremenda mira que tiene un aumento de 3 a 20 con los puntos no es necesario porque este rifle nunca me va a pasar a los 50 metros ahora si fuera un rifle PSP con alta potencia disparando un postón de calibre 22 a 1000 pies por segundo más claro ahí si que necesito una mira con más potencia más alcance porque ese rifle puede disparar a 120 metros con esa cantidad de energía ehm y ahí vale la pena gastar dinero en una mira más potente pero mucha gente tiene un rifle así como esta y yo les voy a mostrar aquí ehm el tipo de precisión que tiene esto a 20 yardas no más básicamente como 20 metros he tratado diferentes tipos de postones ehm postones este es el más en mi opinión el que tiene más precisión y no más a 20 y que está bien pero no es muy preciso ehm el rifle QB78 que esta que es hecho en China que es que uso los pipetes me los pone todo en ese círculo en ese círculo de ahí ese chiquito ahí a 20 metros entonces si comparas esto a eso es una tremenda diferencia en precisión entonces si uno tiene un tipo de rifle así es mejor empezar con una mira básica si el rifle demuestra que puede ser más preciso a mala resistencia y que requiere una mira mejor a lo mejor ahí si ya se puede eh buscar una mira mejor pero una mira básica ya no es por 32 con una cruz es casi siempre lo que uno necesita para un rifle así ehm y realmente nunca me iría más alto que un tipo de mira como esta para un rifle así porque este rifle tiene una precisión de hasta como 30 metros entonces no necesito más eh ahora cuando están eh montando las miras uno que en un rifle de resorte los rifles de resorte tienen mucha precisión y golpean bien duro entonces hay miras que si son muy baratas no aguantan los golpes no aguantan la vibración y se empiezan a desarmar eh entonces cuando uno pone la mira telescópica aquí se va a dar cuenta que en el Hudson tiene aquí un pedazo de metal que le pusieron para parar la mira de seguir recorriéndose para atrás y si se va a dar cuenta aquí el anillo está contra la mira telescópica también para parar la mira telescópica de corriéndose para atrás eh entonces esta mira telescópica está bien fija y eh esta mira telescópica que viene de la factoría con el rifle aguanta las vibraciones nunca he tenido problemas con este tipo de mira pero también una mira bien simple eh entonces primero que nada uno tiene que ensamblar todo y asegurarse que todo está bien apretado eh no puede dejar nada suelto porque te lo va a desarmar eh y muchas veces después de unos 200 300 tiros yo voy y empiezo a revisar los los pernitos no aseguramos que están todos bien apretados hay un liquido que se le puede poner para eh que se quede fijo eh y eso podría ser recomendable para hacer estas rifles eh ahora con un rifle de PSP no es necesario de ser tan meticuloso eh poniendo la mira la mira con que estén todos los anillos bien apretados como se van a dar cuenta aquí no tiene ningún metal ni aparatos que de parar que se corre el rifle en la mira también no tengo los anillos en lugares estratégicos para parar eso entonces eh como se dice es más simple el rifle de PSP ahora eh mucha gente piensa que tienen que usar niveles y esto y lo otro para nivelarlo y que tiene que estar 100% derecho si no para un rifle de PSP te la creo que tiene un alto alcance o un largo alcance de 100 metros lo que sea si ahí tiene que estar bien nivelado la mira bien eh en línea porque lo que pasa si está la cruz un poquito ladeado a medida que van cayendo los postones ah entonces no está no no van cayendo en línea con la cruz la cruz está desviado entonces tiene que estar en línea con la cruz para que precisamente si tiene puntitos para que todo empieza ya a caer bien centrado con la cruz de la mira ahora ahora eso a larga distancia larga distancia yo estoy hablando pasado los 50 metros eh pero un rifle que de resorte que nomas uno dispara hasta 30 o 40 metros y dispara ahí hasta 50 metros no es necesario ser tan preciso con eso pero si si es un rifle más o menos preciso se va a dar cuenta uno que por ejemplo a 20 metros uno pega pega fijo pega bien derecho pero después de 50 metros está pegando por ejemplo dos pulgadas o una pulgada pulgada al lado derecho o ¿entiendes? de de la línea de la cruz si eso pasa a lo mejor hay que dar vuelta la cruz un poquito para que caiga más en línea pero eso puede ser uno de los problemas el otro problema puede ser porque como estos rifles la manera que está diseñado el cañón se quiebra aquí y la mira está acá hay veces que la mira no está en línea con el cañón el cañón está un poquito a un ángulo un poquito más para la derecha un poquito más para la izquierda entonces lo que tenía es una mira que está así y el cañón está de otro ángulo básicamente una cosa así ¿ya? entonces uno mueve la mira la mira telescópica bueno y no la mira físicamente la la cruz mueve la cruz para estar en línea con eso y claro a 20 metros el postón y la mira pega en donde mismo pero pasado esa distancia este sigue para acá y la mira uno está mirando derecho pero el postón sigue para allá entonces y eso puede ser parte de la causa mientras tanto un rifle que es de PSP como tiene el cañón desde comienzo hasta final y la mira está montado básicamente encima del cañón y el cañón no se mueve es fijo es casi imposible tener ese problema pero con los rifles de resortera es posible tener ese problema yo lo he visto lo he tenido problemas así y cuando pasa eso eso es muy difícil rectificarlo porque la mira está así y el cañón está así nomás no hay nada que se puede hacer uno nomás puede tratar de alinear lo mejor que puede y aprender que a cierta distancia dispara dos jets pulgadas a un lado o al otro y nomás tiene que acostumbrarse entonces esas son las fallas fallas típicas que mucha gente tiene y problemas que tienen con las miras telescópicas pero primero tienes que descifrar que tipo de rifle tiene uno como de preciso es para ver que tipo de mira le va a poner a todos los resultados yo digo una mira básica 3 a 9 por 32 por 44 y no más porque la mayoría no son precisos de más para una mira mejor bueno ojalá que yo les pude ayudar y esto les ayudó un poco si tienen algún comentario alguna pregunta por favor pregúntame yo los voy a tratar de contestar lo antes posible y que lo pasen bien gracias